Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el bicampeón de Fórmula 1 finlandés Nika Hakinen Bueno, Nika Hakinen confirma las negociaciones entre su cliente, su compatriota Valtteri Bottas y Mercedes y el bicampeón finés de Fórmula 1 Nika Hakinen se muestra entusiasmado con la posibilidad de que su pupilo Valtteri Bottas se una al equipo actualmente campeón del mundo de Fórmula 1, el equipo Mercedes y bueno, espero que Valtteri Bottas pueda estar en Mercedes este año y bueno, espero, les deseo mucha suerte a Hakinen y a Bottas para que esté finalmente Bottas en el equipo Mercedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós camin fuera, chao